Job 8, el primer discurso de Bildad. Ah. Bildad reprende a Job. 1. 1-7, Si Job fuera justo, Dios lo bendeciría y lo defendería. Respondió Bildad suita, y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él. Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios. Y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y recto. Ciertamente luego se despertará por ti. Y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño. Tu postrer estado será muy grande. Ah. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Bildad, quien algunos piensan que era descendiente de Suá, hijo de Abraham por Cetura, como en Génesis 25 2.1-2, ahora habla. Reprendió a Job por la reprimenda de Job a Elifaz, quien previamente había reprendido a Job. Bildad desestimó la defensa de Job como se registra en Job 6-7 como un viento impetuoso. Y. Él no comienza tan cortésmente como Elifaz, sino que acusa a Job sin rodeos de ser un charlatán, vehemente pero vacío, Anderson. No hay una palabra de disculpa, ni un toque de simpatía amistosa. No hay ningún intento de aliviar y calmar a la víctima. Bradley. I. I. Si Elifaz nos parece el miembro más refinado de este grupo, comparativamente flexible y sofisticado, entonces Bildad el Soita aparece como el tradicionalista acérrimo y procaz, el que ve todos los problemas en blanco y negro y que se enorgullece de su enfoque sensato y franco. Mason. I. Bildad se apresuró a reprender a Job por sus fuertes palabras, pero no se detuvo a considerar por qué Job hablaba de esa manera. Escuchó las palabras de Job, pero no consideró su dolor. B. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? La confianza de Bildad está en la justicia de Dios, en la idea de que Job sólo podía recibir tal calamidad de Dios como castigo por algún pecado. I. Bildad fue lo suficientemente temerario como para arrojar la muerte de los hijos de Job delante de su rostro, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. No sólo hay una férrea indiferencia ante la difícil situación de Job, sino también una arrogante certeza de que los hijos de Job recibieron justo lo que merecían y que Job estaba bien encaminado hacia el mismo destino. Smig. I. Los hijos de Job deben haber pecado. Esto se está acercando al hueso, porque Job se había preocupado por este mismo punto y, mediante el sacrificio, había provisto incluso contra sus pecados ocultos. Anderson. C. Si tú de mañana buscares a Dios. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, Bildad era como todos los demás en este drama, incapaz de ver el drama detrás de escena en el reino celestial. Por lo tanto, su única forma de interpretar la situación de Job era aplicar el principio de causa y efecto y llamar a Job al arrepentimiento. I. Este llamado a buscar a Dios de mañana viene inmediatamente después de la condenación de los hijos de Job. Él los cortó en sus pecados, pero a ti te perdona, y esta es una prueba de que él espera para tener misericordia de ti. Clarke. I. Para Job, esto era un consejo hueco, tipo mira el lado positivo. El evangelio del temperamento funciona muy bien si sólo sufres de neuralgia psíquica, por así decirlo, y todo lo que necesitas es una taza de té, pero si tienes una queja realmente profunda, el mandato de ten ánimo es un insulto. ¿De qué sirve decirle a una mujer que ha perdido a su marido e hijos en la guerra que se anime y mire el lado positivo? No hay lado bueno, es oscuridad absoluta, y si Dios no puede venir en su ayuda, verdaderamente ella está en una condición lamentable. Chambers. I. I. Sin embargo noten que Bildad dijo, si fuedes limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Así habló Bildad, dando a entender que Job no era puro ni recto, ya que Dios no apareció para librarlo. Meyer. D. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, cuando Bildad dijo esto, estaba tanto equivocado como en lo correcto. I. Se equivocó al suponer que debido a que Job no gozaba actualmente de prosperidad y abundancia, que eso demostraba que Job no había hecho súplicas y que no era limpio y recto. I. Él deseaba probar que Job no podía ser un hombre recto, porque si lo fuera, aquí afirma que su prosperidad aumentaría continuamente. Spurgeon. I. Tenía razón en que Job, al final, llegó a ser muy grande. Es verdad, como en verdad lo prueban los hechos del libro de Job, porque Job creció mucho en su fin postrero. Su comienzo fue pequeño, fue reducido a la pobreza. Para el tiesto y para el estercolero tuvo muchas tumbas, pero ningún hijo, había tenido muchas pérdidas, ya no tenía nada que perder, y, sin embargo, Dios despertó por él, su justicia salió de las tinieblas que la habían eclipsado, brilló en siete veces la prosperidad de modo que las palabras de Bildad fueron proféticas, aunque él no lo sabía, Dios puso en su boca un lenguaje que se hizo realidad, después de todo. Spurgeon. 2. 8-10. Job debe respetar la sabiduría antigua. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán. ¿Y de su corazón sacarán palabras? Ah, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, Bildad le pidió a Job que consultara la sabiduría de las edades y que considerara lo que tenían que enseñar y decirle a Job. Y si Job sólo se tomara el tiempo para considerar la tradición antigua, encontraría que Dios sólo hace lo correcto. Los pecadores reciben un castigo justo, y los hombres buenos son bendecidos con salud y prosperidad. Smig. Y. Bildad citó a los antiguos, pero incluso en la historia bíblica antigua podían ver que no hay una correlación fácil de ver entre la justicia y la bendición. Incluso al principio de los tiempos, Abel fue justo, pero su hermano Caín lo recompensó con el asesinato. Y. La mayor bendición que un hombre puede encontrar en otro no está en sus palabras, sino en lo que implica, no sé la respuesta a su problema, todo lo que puedo decir es que sólo Dios sabe, vamos a él. Lo más grande que podéis hacer por los que sufren es no hablar de tópicos, no hacer preguntas, sino entrar en contacto con Dios, y las mayores obras serán hechas con la oración. Chambers. B. Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, Bildad le dio a Job una elegante excusa por lo que él consideraba su necedad anterior. Fue simplemente porque Job no consideró ni consultó la sabiduría antigua. I. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, el siguiente hermoso lema que he visto en un reloj de sol, umbra es humus. Somos sombras. Tal como lo es el tiempo, así sois vosotros, como fugaz, como transitorio, como insustancial. Estas sombras perdidas, el tiempo se pierde, tiempo perdido, alma perdida. Lector, cuidado. Clarke. I. Sin duda, hoy podemos aprender del pasado, pero el pasado debe ser un timón que nos guíe hacia el futuro y no un ancla que nos detenga. El hecho de que algo se haya dicho hace años no es garantía de que sea correcto. El pasado contiene tanta necedad como sabiduría. Wiersbe, citado en Lawson. B. B. Bildad aplica su sabiduría de sentido común a la situación de Job. 1. 11-18. La regla de causa y efecto aplicada a la situación de Job. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor, y sin haber sido cortado. Con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Porque su esperanza será cortada. Y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol. Y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente. Y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar. Este le negará entonces, diciendo, Nunca te vi. Ah. ¿Crece el junco sin lodo? Bildad usó el ejemplo del junco que crece para ilustrar dos cosas. Primero, muestra el principio de causa y efecto, porque el agua hace que crezca. Segundo, es un crecimiento frágil que se seca primero que toda hierba. Y. Este junco es como el hipócrita o el que hace una mera demostración de fe sin verdadera confianza en Dios. Spurgeon usó la ilustración del junco de Bildad en Job 8.11.18 como una descripción del hipócrita. Punto centrado como el junco, los hipócritas crecen rápidamente. Punto centrado como el junco, los hipócritas son huecos y sin sustancia. Punto centrado como el junco, los hipócritas se doblegan fácilmente. Punto centrado como el junco, los hipócritas pueden bajar la cabeza en falsa humildad. Punto centrado como el junco, los hipócritas no dan fruto. I. Se seca primero que toda hierba, mucho antes de que el Señor venga a cortar al hipócrita, a menudo sucede que se seca por falta del lodo en el que vive. El entusiasmo, el aliento, el ejemplo, el provecho, la respetabilidad, la prosperidad, bajo los que vivía, le fallan, y él también falla. Spurgeon. I. Se seca primero que toda hierba, así como el junco se marchita y muere rápidamente, así lo harán todos aquellos que le dan la espalda a Dios. Puede prosperar por un tiempo, pero finalmente irá a la ruina. I. Una tela de araña, que aunque se formó con gran arte e industria, y puede causar mucho daño a otros, sin embargo, es muy delgada y débil, y fácilmente se derrumba o se rompe en pedazos, e incapaz de defender a la araña que la hizo. Pole. I. Bildad usó imágenes poderosas y vívidas del mundo natural, pero las aplicó Malayop como si fuera un hipócrita pecador y superficial. Si tomas una ilustración de la naturaleza y la aplicas a la vida moral o espiritual de un hombre, no serás fiel a los hechos porque la ley natural no funciona en el mundo espiritual. Dios dice, «Y restauraré a vosotros los años que ha comido la langosta». Eso no es una ley natural, y sin embargo es lo que sucede en el mundo espiritual. Chambers. I. Y. Nuevamente tenemos que decir que Bildad estaba bastante en lo cierto en sus afirmaciones de la verdad, y bastante equivocado en sus deducciones previstas en lo que respecta a Job. Morgan. 2. 19-22, La promesa de Dios de bendición para los íntegros. Ciertamente este será el gozo de su camino. Y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto. Ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa. Y tus labios de jubilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Y la habitación de los impíos perecerá. Ah. Ciertamente este será el gozo de su camino. Dios no aborrece al perfecto, el mensaje de Bildad era más contundente y menos diplomático que el de Elifaz, pero su mensaje básico era el mismo. Job podría llegar una vez más a un lugar de gozo y risa si se volvía a Dios otra vez. Y. En su teología simple, todo puede explicarse en términos de dos tipos de hombres, los íntegros, Tam, Job 8.20, usado de Job en 1.1, y los malvados en secreto, Anep, Job 8.13b. Externamente iguales, Dios los distingue haciendo prosperar a uno y destruyendo a otro. Anderson. B. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, la frustración de Job aumentaba debido a estos diálogos contenciosos con sus amigos. Después de las duras palabras entre Elifaz y Job, Job 4.7, Bildad invitó a Job a encontrar la vindicación a través del arrepentimiento. I. Bildad tenía su sabiduría de los antiguos y su propio sistema de creencias, los cuales coincidían y parecían inquebrantables. Lo que en realidad no tenía era a Dios mismo. Bildad y los demás consejeros de Job hablan mucho, pero lo que no hacen es orar. Parecería que Bildad tenía muy poca experiencia real con Dios, sin embargo, Job estaba siendo preparado para experimentar a Dios tan de cerca que podría decir, «Más ahora mis ojos te ven», Job 42 2.5.